Sí, ahora me salió una peleita el día 7 de mayo, voy a estar viajando a Buenos Aires en un evento que organiza Christian Serpiente Bosch, que los eventos son televisados por Canal 9, en esta oportunidad no se ha televisado el evento por un problema de transmisión de un desfile, no sé qué me comentó, pero la pelea se va a hacer igual de todas maneras, una cartelera sumamente importante, todo a nivel profesional, así que nada, muy entusiasmado, muy enchupado, una pelea que salió así de la nada, gracias a Dios me agarró entrenado, me agarró entrenando mucho, así que nada, más que focalizado, mentalizado y ya a una semanita y un poquito más de gran día. Gerardo, y justamente la pregunta siguiente iba por ahí, ¿cómo arrancaste la temporada? Sabemos que según el rival y según el peso hay más cuidados, menos cuidados, contame eso y contame un poco al rival. Sí, y bueno, el rival ya es un rival que yo me enfrenté ya hace muchísimo tiempo, pero ya en categoría mater, me enfrenté con él, perdí, y nada, esta es una revancha para mí también, me estuve preparando mucho para otra pelea que viene en junio y salió esta pelea antes, entonces me viene de 10 para empezar a curtir un poquito más, ya hace ocho meses que no peleo y nada, entrenando siempre, es un peleador más alto, es un poco más complicado, es como la altura es más o menos como Maciel de esa vuelta que ustedes transmitieron en el Ana Giró, bueno, la altura es más o menos similar, así que la estrategia va medio también por ahí, un poco trabajar mucho las patadas, las piernas, poco boxeo, pero sí en la corta distancia y tratar de todo el tiempo ir a buscarlo y buscando todo el tiempo en el entrenamiento también la parte de oxígeno, de tener aire para aguantar los tres rounds y tratar de ahogarlo lo más que pueda, ¿viste? Jera, la pelea siguiente que era la que estabas trabajando, también sigue firme. Sí, 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 esa sigue firme, esa ya es otra modalidad, es full contact, es por el título argentino en 69 kilos 100, nada, es una gran puerta, es una gran posibilidad para poder tener otro cinturón, para poder llegar a ser, ojalá Dios quiera, tetracampeón argentino y esta pelea que viene ahora es un super ocho clasificatorio para un título argentino que se va a hacer a fin de año, quiere decir que si los peleadores que vayan pasando de la llave van clasificando y se van enfrentando, acá por ejemplo, yo gano esta pelea y después dentro de dos meses me enfrento contra la semifinal de la otra llave y así hasta disputar a fin de año el título argentino de esta federación que es WKN. Jera, y esta de la semana que viene, ¿en qué peso la vas a hacer? Y esa es una categoría más alta de la que me acostumbrado, 72 kilos 600, pero bueno, es una pelea y tratamos de amoldarnos al peso, a la categoría, lo que fuese y pelear igual. No quiero dejar de aprovechar el contacto para hablarte de lo institucional, ¿cómo arrancó Huérfanos el año? No, no, bien, re bien, gracias a Dios, súper bien, ahora este fin de semana pelean dos chicos de la escuela en la ciudad de Río Grande que hacen un evento en el polideportivo, así que dos de los alumnos de Huérfanos pelean, el mes pasado estuvieron compitiendo Ari Herman y Ramírez González también en la ciudad de Buenos Aires, un evento que organizó la Andancia de Obia, que es un actual peleador profesional también, y nada, buscando, ya empezando a buscar un poquito más de arroz, en junio si Dios quiere, en el evento que yo voy a pelear, también los chicos van a ir a pelear y buscar eventos así que masivos para poder ir a competir ya que más allá de que haya eventos todos los meses, nada, económicamente se complica un montón, entonces tratamos de elegir dos o tres eventos, masivos en el que puedan ir a competir por una copa, por un cinturón, por una medalla, lo que fuese y que al menos valga la pena tanto viaje.